hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al videíto de hoy yo aquí como siempre ya saben mostrándoles lo que tiran las tiendas en eeuu y en esta ocasión el carro lo traemos lleno acabamos de pasar a un contenedor que llegamos justo en el momento que ellos estaban tirando la basura y que creen tirar un montón de cosas pero antes de todo muchísimas gracias por esa manita arriba que me dejan las quiero con todo mi corazón y esto está chino voy a sacar todas las cajas ah 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 Miren, allá vamos a ir a ver todas esas cajas Ahí está Está roto el cíper Ok, quiero ver las cajas Aquí hay muchas cosas Vamos a recoger todas estas cajas A ver si, rapidito Ahí había terminado Apárate viejo Correle viejo, llévate esas cosas rapidito Ok Correle viejo, corre Esa pesa Puede ser que lleve muchas cosas quebradas Pero ya las vemos mejor Aquí no las entretenemos Aquí Esto aquí está quedando Y agarramos las cuecitas pequeñas Aquí está esto Esto, mira Esto es todo esto No, esto no es mucho Vean amigos Llevamos un montón de cosas Llevamos un montón de cosas Allá se las enseñamos Y es que aquí lo hicimos rapidito Porque la vez pasada Porque la vez pasada salieron de ahí Ok, les voy a mostrar todas las cosas que traen Miren, vamos a estar abriendo aquí todas las cajas Porque algunas de ellas traen muchas cosas quebradas Y vamos a estar separando aquí, verdad Porque así ya de una sola vez vamos a apartar la basura, verdad Pero al parecer Aquí viene esta que trae muchas cosas quebradas Y aquí vamos a estar separando Vean nomás Esto es una maravilla Tiraron un montón de cosas Venga Ahora sí Y me voy a poner los guantes Porque como les digo Trae muchas cosas quebradas Y ya me fui a poner los guantes Porque ahí creo que traen mucho vidrio Y así pues lo vamos a estar separando Pero esta creo que trae ropa Voy a apartar una de estas primero, creo O en esta, verdad Pero es que esta creo que trae como aceite Vean esto Olor Esto huele rico Ay, vean nomás Ya me salió el vestido aquí Ay, no Trae unos pequeños hoyitos Yo no sé si ustedes le alcancen a ver Trae unos pequeños hoyitos ahí Pero no se echa de ver, verdad Si nos ponemos un saquito Ay, no Está bien bonito Voy a ir poniendo las cosas ahí en el carro Y luego las voy a echar en una caja Aquí está una cosa para los trastes Que aquí trae Creo que este es el que va a este lado Así que lo vamos a estar componiendo Ya saben, todo tiene solución Aquí hay gelatina Este bote viene sellado Solamente porque La tapadera pues ya no la trae Aquí Ay, esto es lo que huele bien rico Viejo Pero estos eran dulces Nomás que Esto ya les cayó un líquido Y esto Pues así no lo podemos comer, verdad Aquí está esto Miren un transformer Aquí está otro botecito de gelatinas Y está esta carterita también De esta ya hemos encontrado anteriormente Aquí viene un muñequito Ay, ay, ay Salieron cosas maravillosas Aquí está esto Y esto que es para algún vestido No sé si va a venir algún vestido por ahí Pero voy a poner esa cajita ahí Para estar echando las cositas, verdad Así que vamos a abrir todas estas cajas Y luego vamos a ver si continuamos con la búsqueda, verdad A ver si no se hace muy largo esto Pero Ay, ay, ay ¿Qué crees viejo? Esto viene lleno de cosas Trae muchas cosas ¿Será que la echamos ahí? No, verdad En el carro la voy a echar Vean esto Trae aquí Una le hace falta, ve Pero esta la voy a poner ahí Aquí está un palito Miren para los cepillos Que siempre encontramos Aunque ahí ha de venir el cepillito, verdad Vamos a ver Y esto Esto ya viene quebrado Así que esta cajita la vamos a usar Para echar la basura Aquí viene uno para el teléfono Lo voy a sacar algo así rápido, verdad Porque ya saben Estoy en la calle Así que tengo que ser un poquito rápido Aquí hay una pantufla Vamos a ver si la apartamos Y si viene la demás Aquí están estos pintaguñas Vean esto Ay, chachay Bueno, vamos a sacar todas las cositas así Algo rápido Ay, chachay Vean esto Para el arbolito Ya para esta próxima navidad Miren No más con anticipación Esto me lo voy a estar guardando Vean esto Qué hermosura Quise escogerlas aquí Porque aprovechando que el clima está bien rico ahorita Así que vamos a aprovechar de hacerlo aquí, verdad Y así no me llevo la basura para la casa Aquí está una toallita Y aquí viene Que viene por aquí Uh, vean esto Un pantaloncito Ay, qué lindo Como para vestir Y aquí ya no trae nada Miren esto Ay, qué hermoso Qué le hace falta esto Esto creo Solo la batería Mira Es de baterías Sí, solo la tapa creo Es algo para colgar, verdad Pero eso le podemos poner cualquier cosita Vean eso Qué lindo Vean cositas bien bonitas de navidad Aquí está esto O esto es lo que quizás se derramó, verdad Wow Pero esto está bonito Ay, esto huele bien rico Aunque este bote no es de eso Pero huele bien rico Es como para Bueno, estas son fragancias, verdad Bueno, yo las voy a echar en otro contenedor Y las voy a poner en el baño Huelen bien rico Aquí hay juguetitos Vean esto Nomás que salieron de la cajita Aquí viene un foquito Otra toallita Ya hemos sacado otras allí Otras toallitas Miren estas Era como un paquete creo De varias toallitas Aquí Ay, ya, ya Vean esto Hacen el jueguito Los platitos Y la copita Vamos a ver si vienen más Porque aquí hay tres platitos Y Ay, ya, ya Vean esto Qué bonito Una cajita de estas De estalladillas que no nos salían Nos han salido de las otras diferentes De aquí viene Un poquito quebrada, verdad Pero ya saben Esas las estamos arreglando Esto lo vamos a arreglar Aquí hay un botecito Esto ya está quebrado Ok, esto lo vamos a apartar Aquí viene otra toallita La vamos a echar allí Y unos lentes Uh, vean esto Tan bonito Ay, ya, ya Vean esto Qué hermoso Una tacita Con su Pailita Ay, qué lindo Se ve esto Por primera vez Nos sale un jueguito De esto Miren esto Qué hermosura Vamos a sacar Todas estas cosas Así rapidito De aquí Y qué más Nos viene Una bolsa de paletitas Y de ahí No tengo problemas De verdad De ahí No hay ratones Ni nada de eso Así que eso Lo guardo Uh, vean esto Wow Ya tenía tiempo Que no me salía Nada de esto Cuando empecé A hacer videos Me salió algo así Que estaba quebrado Está quebradito De una esquinita Aquí No sé si ustedes La alcancen a ver Pero no le hace Esta sí Me la van a estar viendo En la decoración Uh Entonces Seguimos sacando Estos cepillos Ya están abiertos Pero me los voy a llevar Porque los ocupo Como para limpiar Ahí está Este cepillo Esa también Que la esté lijando Miren Ya están saliendo Las cosas Para el amor Y la amistad Ya están saliendo Cositas de eso Ven que ya estamos Casi en febrero Aquí está Un reloj Se le han caído Oh, este está dañado No, creo que sí Se puede arreglar ¿Verdad? Porque ya trae Las otras partes Ahí está la tapa Sí Ahí está Así que lo voy a poner Aquí para Taparlo allá Uh Mira esto Es como para meter Aluminio ¿Verdad? ¿Plástico o aluminio? Creo que plástico ¿Verdad? Y aquí trae Donde cortarlo Nomás que creo Que le hace falta La tapa aquí Será Bueno Allí ha de venir Lo voy a apartar Y aquí Creo que Eso era todo Bueno La basura La voy a dejar aquí ¿Verdad? Aquí está una pasta Alguien me dijo Que me llevara la pasta Me servía como para limpiar Cuando estaban abiertas Así No sé Me la voy a llevar Me puede servir para algo Déjenme ahí en los comentarios Alguien me dijo Que me servía Como para limpiar Aquí están unos lentes Vean estos lentes Qué bonitos Y traen hasta la toallita Ahí para limpiarlo Ay, ay, ay Estos están lindos 4.99 valían Y seguimos sacando ¿Eso qué es? Oh, estos son como tarjetita ¿Verdad? Como para ponerle los regalos Mira, como para ponerle el nombre Esto lo voy a sacar de aquí Pero vienen dos paquetitos De estos Aquí vienen calzoncitos Y lo voy a hacer un poquito rápido Porque aquí va pasando Mucha gente ¿Verdad? Y muchos carros Aquí hay unas plantillas ¿Y qué más sacamos? Aquí hay un arete Pero solamente está uno Uh, vean esto Trae tres de estos Oh, no Miren esto Aquí hay estas Que son unas pulseritas Vean Viene todo el paquete Bien lindo Ok Vamos a echar Todas las cosas ahí Porque ya van Escojiditas ¿Verdad? Ahora llevamos ya Todo seleccionado Ya separamos la basura Y así no me voy a llevar Toda esa basura Para allá Pero vean qué maravilla de cosa Y esta caja Trae muchas cosas bonitas También Vamos a ver ¿Qué es esto? Oh, esto es un suéter Vean esto Qué lindo Un suétercito Y con este frío Una lavadita Esta nomás Aunque este O es chicle Ay, no ¿Cómo se puede quitar Ese chicle? No, yo creo que no es chicle Esto O sí ¿Cómo se puede quitar Ese chicle? Déjenme ahí ustedes En los comentarios Vean Está bien calientito Así que lo vamos a echar Allí Viene esta caja Que ya no trae nada Ay, ay, ay Vean esto Ahora sí sale un vestidito Ay, ay, ay Vean esto Qué hermoso Ay, qué lindo Vean esto Qué hermosura de vestidito Y está bueno Vean el zíper Está completamente bueno Oh, no Aquí está rotito Ya le vi la falla Mira aquí Tiene dos ojitos Oh, pero se puede costurar, ¿verdad? Se le puede pasar la agujita allí Y se arregla Ese es el detallito Pero vean Qué lindo Está como para una princesa Y valía $19.99 Aquí está una tapita Yo no sé si va a salir el basurero por ahí Aquí Esto es basura Esta solamente trae la libretita Oh, la taza está buena también Oh, la taza está buena Mira nomás Sí, $5.99 Está buena Qué linda está esta tacita Aquí viene esto Que es como para toallitas Y vamos separando las cositas Ah, ya, ya Vean esto Oh, my God Esto es una maravilla Vean nomás Para andarme yo bien caché Vean esto Qué hermosa Y el zipper está bueno Ah, ya, ya Y miren nomás Qué lindo Y aquí adentro Trae también para ponerse la colgada Está completamente buena Wow, qué preciosura Qué preciosura de carterita Y está completamente buena ¿Por qué tiraron esta cartera? ¡Oh, qué linda! ¿Cuánto valía? Quiero chequearle aquí Miren el precio Tenía $17.99 Ya rebajada Wow, esta es una maravilla Con esta me van a estar viendo ustedes Aquí esto ya no trae nada Aquí hay unas bachitas Wow, vean esto Esto creo que son Es como para hacerse aquí en los cachetes Creo Pero es como líquido Sí, es como para ponerse aquí en los cachetitos Pero es líquido Tendré que probarlo Aquí viene un brasier Vienen dos brasieres Vean esto Wow, qué lindos Tenemos tiempo Tengo a encontrar brasieres Y aquí está esto ¡Oh, mira esto! ¡Qué bonito! Mira, tiene como O son vegetales, creo, ¿verdad? Ajá Es como una hamburguesa Este es el pan Y aquí trae los vegetales Entonces aquí ¿Quién me está lijando mi viejo? Y aquí podemos poner algo, ¿verdad? Ya saben ustedes Una plantita Aquí hay una bisagra No, ¿cómo es que llame esto? Una chapa Una chapa Una bisagra Y aquí trae la llave, mira Para ponerle al cuarto ¡Wow! Cuántas cosas maravillosas salieron ahora Aquí está una playerita Miren esto ¡Qué hermosura! Algo se les derramó Y aquí está como mojadito Vean ahí ustedes Y... ¡Ay, ay, ay! No me lo vas a creer Mira nomás Viene un reloj Y vienen unas pulseritas Vienen dos paquetitos, creo, de pulserita O será del mismo paquete Vienen cuatro pulseras Y este reloj Vean nomás ¡Qué maravilla de cosas! Este valía $24.99 Ya rebajado Y seguimos sacando aquí Bueno, aquí yo creo que eso es todo, ¿verdad? Aquí hay papel Mira, este papel lo cortaron ¡Sí! ¡Ay, no! Si aquí hay una gorra Esta gorra Ya sé a quién se la voy a dar A Yadir Se la voy a poner en el cuarto de él Mira nomás ¡Qué hermosura de gorra! Y ahí trae su seguro también Vean esto ¡Qué chulada! Valía $9.99 la gorrita Y yo creo que... ¡Oh, no! Aquí vienen más cosas Vamos a ver si esto lo trae Vean el sorpresa ¿Lo trae o no lo trae? ¿Sí lo trae o no? ¿Cómo es? ¡Oh, ahí está! Vean esto Aquí viene completo Trae una pinza Bueno, trae todo para hacerse el pericure Y seguimos aquí Eso ya no trae nada Aquí hay unas medias Miren Aquí están unas medias Para ponerse con vestidito Y salir como bien elegante Y creo que ahora sí Eso era todo Lo que había aquí Bueno, ya apartamos esto Esto está quebrado Miren Oh, creo que aquí hay una sorpresita Sí, esta bolsita Una sorpresa Y esto está quebrado Y vamos a estar abriendo esta otra Que al parecer esta trae muchas cosas quebradas Hay una que sentía yo que trae muchas cosas quebradas Y creo que es esta Vamos a apartar esta Esta es la que huele bien rico ¡Ay, ay, ay! Esta huele riquísimo Pero aquí están unas plantitas Las voy a ir echando aquí Y luego las vamos a dejar allá Ahí están unas plantitas Aquí están otras Mira Que creo que Les voy a sacar de una sola vez aquí Miren qué bueno que lo estoy haciendo aquí Y es que tenemos un clima bien rico Y estamos ahorita en enero Y este clima está bien variado Eso es lo que hace que uno se enferme ¡Ay! Esto huele rico Pero ya está abierto Y no sé qué es eso No sé qué sea Aquí están estas Miren como para hacerse unas paletitas Unos contenedores Una cosita para los labios Que ya lo necesito ¿Saben qué? Tanto que me he encontrado Y ahorita no ando nada en los labios Y estos climas así ¿Verdad? Que cambian Resecan los labios Aquí hay esto para las manos Un jaboncito ¡Uy! No se me voy a caer Aquí está esto Vamos a ver cuántas copas buenas trae Y así pues dejamos Y ahí estoy viendo algo bonito Vean nomás Una tetera estoy viendo ahí Vean estas copitas Trae tres de ellas Ya la quebrada pues ya se salió Y si no pues le sacudimos bien aquí Pero aquí estoy poniendo las cositas ¿Qué más nos viene? ¡Uy! Jaboncito Vean esto ¡Qué bonito! Para cambiar ahorita Para el amor y la amistad Estos traen como una forma de corazoncito Y allá en la casa tengo Estas cositas para ponerle aquí ¿Verdad? Así que allá lo voy a estar componiendo Aquí hay un champú Y este lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí en la bolsa Porque no voy a hacer que se dé vuelta Y me voy a chorrear todo Ahí hay un champú ¿Qué más viene? Aquí hay más dos de estos Miren para las paletitas Y esta bandejita Que estoy teniendo aquí Miren esta ¡Qué bonita! El espejo ya se le quebró Vamos a ver si le quitamos El resto que está ahí Pero la bandejita está súper linda Vamos a estarla reparando O creo que aquí lo vamos a hacer ¿Verdad? Para dejar eso Entonces la ves Bueno La voy a poner aquí Para ver si la limpiamos Ahorita que termine de mostrarles Y Aquí está una plantita Vean esto Qué hermosa Solamente está quebrada De un pedacito ahí Pero será que la dejo así ¿O la pongo allá? No Ya tengo macetitas Para ponerle esto ¿Verdad? Así que la voy a limpiar ¿Por qué? ¿Para qué me voy a llevar eso quebrado? Tengo macetitas allá Para ponerle Aquí hay otra plantita Miren qué bonita Esa plantita Ya se le cayeron Estas partes de aquí Ay qué linda Vean esto Y allá tengo en qué ponerla Así que ya la vamos a estar poniendo Aquí hay una cosa Para ponerme los labios Se le ha caído el paquetito Ese Aquí está Este reloj Que está quebradito Ay no Vean esto Cabal en el centro Se quebró ¿Qué podemos hacer? Bueno Algo tenemos que hacer ¿Verdad? Pero este reloj está súper lindo Para ponerlo en la decoración Así que Aquí hay otra cosa Miren para los labios Y es que todos se salieron Y estos me voy a dejar uno Y aparte Porque sí lo necesito Vean eso Aquí Hay más cositas Que se soltó O esto era como Miren pero esta ya salió todo Aquí está como una paletita Oh Esta Aquí hay otra paletita Miren esta Solamente trae una dañadita Y aquí está Ay no Viene quebrado Lo que estaba viendo Mira una tetera Pero viene quebrado Ay qué lástima De esta ya me he encontrado Anteriormente Miren esta Qué bonita Así que Esta está mala Y aquí hay una vela Que esta Ay huele Como no tienen idea Huele riquísimo La vamos a poner allí Porque Allá yo la pongo en algo ¿Verdad? Y en esta ¿Qué hay aquí? Ay no ¿Sabes qué era? Sí Está quebrado Pero ¿Sabes qué? Oh no Sí está quebrado ¿Verdad? Solo trae dos Oh sí Sí es de dos Y entonces ¿Qué es lo que viene Quebrado viejo? Oh el palito Le hace falta Porque los platitos Están aquí Mira Era uno de esos Ve para poner Los quequitos Ay no Será que estarán Por ahí Aquí viene Una tacita De estas Miren Vamos a poner Estos platitos Ahí Si no para poner Una plantita Una macetita Me sirven ¿Verdad? Porque traen Como un hoyito Así que los vamos A llevar Aquí está Esto también Que es como Un platito Y qué más Ay por aquí Creo que Esto era todo Esto era todo Lo que estaba ahí Vamos a estar Acomodando estas cositas En una sola caja Para no llevarnos Tantas cajas ¿Verdad? Ya que separamos Todas esas cositas Pues vamos a aprovechar De llevar Ya todas las cositas Seleccionadas Y aquí ya he separado Toda la basura Esas dos cajas Son de basura Y aquella también Ya la desocupé He echado Todas las cositas Aquí Y la otra caja Que tengo ya Adentro con el vestidito Y las otras cositas Que ya les mostré Y vamos a estar Abriendo La última caja Vean nomás Aquí va a venir Sorpresa Ayayay viejo Esta viene Llena de cositas También Mira nomás La voy a poner Aquí encima De esto Vean aquí Que bonito Viene para el carro Para Vean esto Que bonito Vienen unas Mantitas Esta una de ellas Y como les digo Aquí voy a estar Echando las cositas ¿Qué es esto viejo? ¿Qué crees que viene Allá adentro viejo? Si me adivinas Te lo doy Caso Que vendrá ¿Qué será esto? Uh Una bolsa Quizás es como Un maletín ¿Verdad? Mira esto Ay Qué lindo Mira Qué bonito Para cuando nos vayamos De viaje Mira Es un maletín Wow Qué lindo Y viene Aquí en su bolsita Vean esto Qué hermoso Son como Creo que los usan Como los que van a jugar Si no me equivoco Ahí echan ¿Verdad? Echan los tacos Y echan su uniforme Son unos maletines Bien cómodos Pero Aquí está Miren Todo en su bolsita Aquí esto es basura Vamos a echarlo allá Esta Aquí trae una faja Miren Es una fajita Aquí ustedes la pueden ver mejor Y parece que Es de esas térmicas Aquí está Esto Viene también Otro vestidito Ah Ya Mira nomás Con esto Sí Y con los lentes Que acabo de sacar Cómo me voy a ver Mira nomás Qué lindos De los vestidos Que quiero Para salir a domingar Ya tengo para ir al cine Mira Wow Viejo Mira nomás Aquí están Las pantuflas También Vean esto Se dio vuelta Esta paletita Que le hace falta Algunos Pero Lo vamos a echar Aquí en una esquinita Y Están estas pantuflas Súper lindas Son un size 4 Y valían 9.98 Y seguimos sacando Aquí está un pancito Vean esto Está sellado Creo que voy a tener Que ir por un café Y aquí viene Creo que viene más pan Oh no Vean esto Qué maravilla Este es todo Un jueguito Vamos a romperlo De aquí Porque de todas formas La caja ya está dañada Pero viene uno Pero viene uno para el baño Creo viene la cremita Para el cuerpo Y pues el masconcito ¿Verdad? Así que ahí está Todo el set Aquí vienen más juguetitos Vean esto Qué chula de cositas Nos han salido Aquí Wow Vean Qué hermosura De cositas Miren esto Ayayay Qué lindura De calcetincito Vean nomás Qué hermosura Para una baby Y aquí viene Un montón De calcetines Vienen 20 pares En total 10 pares En cada lado Vean nomás Qué maravilla Ahora sí Nos han salido Hermosura De cosas Ya teníamos tiempo De no encontrar cosas Ahí De verdad Que hemos estado viniendo Y pues no ha salido nada Miren nomás Esto Está un jueguito también Bien bonito Este creo que Trae el cubo Bueno Vienen dos de ellos Para estarlos armando Vienen estos Pero creo que No traen los pares Viene otra pantufla No hemos sacado Estas pantuflas No hemos sacado Ninguna de estas pantuflas La verdad Pero las voy a poner ahí Porque no sé Bueno estos zapatos Sí estoy segura Que no los hemos sacado Pero la pantufla No recuerdo Mira esto Qué bonito No sé para qué sea Y aquí hay otro zapato También Miren esto Qué chula De zapatos Pero solamente Viene uno Seguimos sacando En esta bolsita Esta bolsita Viene todo quebrado Pero vamos a ver Qué es Ay esto huele riquísimo Sabes qué son estos Ven Muéstrales aquí Son como unos cubitos Estos me los voy a llevar Ay son unos cubitos De velitas Que huelen bien rico Esto los puedo echar yo En un contenedor Para que así nomás Esto desprende el aroma Oh sí No pero es que trae mucho vidrio Entonces lo que voy a hacer Es separarlas Mira Voy a separarlas Aquí en este vasito Lo voy a echar Si no lo voy a meter En una bolsita aquí Mira Uh viejo Si te rebuscas Tú también Esto lo voy a sacar Pero Son de estos cubitos De velitas Que les digo Que huelen riquísimo Así que estos No los dejo Por nada Y aquí viene Una paleta También Que una de ellas Ya se le dañó Vienen también Colores Uh Si este ha sido Un mega Y super hallazgo Ya dios Que no nos tocaba Una de estas Vean Aquí está Una mano Aquí está Un Oh este es un cincho Este es como para Ponérselo en los pantalones Ajá Es como un cinturón Pero de los que van Hasta aquí Uy De los que van Hasta aquí arriba ¿Verdad? Oh Está bonito Vienen Estas especias Que son Uy Vean esto Esto trae chile Y ajo Y creo que cebolla También No solamente chile Y ajo Y está sellado Miren Ustedes le pueden ver Aquí está sellado Así que me lo voy a llevar Porque esto Lo puedo echar En otro botecito ¿Verdad? Ay Vean esto Uh Más Ulitos Chelsea también le gusta Hacer como pulseras De esto también Y esta es una Casita Oh Esta está buena ¿Verdad? Es como una iglesia Yo creo Y ya eso era todo Miren Ay no Vean esto Que bonito Viene un anillito Y creo que viene La de Si creo que es la cadenita ¿Verdad? No creo que sea la pulsera Más la cadenita Pero vean Que hermosura Y luego viene Este cinchito También Vean Que lindura De cosa Y por último Otra toallita Más Que ya salieron Bastantes De ellas también Y Nómbrense Que hay más cosas Víctor Mira esto Aquí hay más cosas Aquí está otra Una carterita Mira como para Meter la licencia Está este otro Jueguito Y Esta Ay Ay Vean esto Vean Que hermosura De pulsera Nomás le hace falta Un arito Para complementar El set Pero Vean Que chulada Ahora si Nos salieron Muchísimas cosas Así que yo Me voy a quedar Oh no Aquí está otro Mira para El juego Completar El otro jueguito Y por último Está un control Ay Mira esto Ok Mis queridos Amigas y amigas Esto ha sido todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final Ya saben Las quiero con todo Mi corazón Les mando un abrazo Súper enorme Y nos estaremos viendo En un próximo videíto Bye